Música Imagine smoking weed in the street without cops harassing Imagine going to court with no trial Life stabs, cruises, blue Bahama waters No welfare supporters More conscious of the way we raise our daughters Days are shorter, nights are colder Feeling like life is over These snakes strike like a cobra The world's hot, my son got knocked Evidently, it's elementary They want us all going eventually Paradise, life relaxing Black Latino and Anglo-Saxon Imani exchange the range Cast, Lord, Travers, Shabazz Free at last, brand new whips to crash Then we laugh in the iller path The villa houses for the crew, how we do? Trees for breakfast, down sexes and bend stretches So many years of depression make me vision Frits to Paris, I civilize every savage Give me one shot, I turn a trifle life to lavish Political prisoners, set free, stress free No work release, purple and threes in jets Párame, estoy aquí, dale Sueños de joven OG, jodo tu plan Fácil, los niños crecen Madrid City Bank, baby Rolling Stone como Bob, no como Jagger Como se siente, sin ojaros que ir Bala, canto rodado en el barrio Busca la alucinada Porque malgastaste tus 16 Si ahora te cuesta ganar Lo que tirabas ayer Solías vestir también, baby Stream time, baby Ahora es invierno, sin flux No queda más, vale Nada que hacer, no Premio perdido del mes Bala perdido otra vez Slow down Nada bueno, volver a creer en el cielo Mírate bien viejo, un desconocido al espejo Este odio es por pasta, por garro y podio Que hijo de puta me sacó del patio y me puso aquí That's the shit Volver a creer, pero sin Dios he chido Jódeles por mí Y yo la quiero suave, pero ella no lo sabe Que me eleva del suelo, libre como un ave Me lleva hasta el cielo, pero perdí la llave Ella es como el viento en las velas de mi nave Yo la quiero suave, pero ella no lo sabe Que me eleva del suelo, libre como un ave Me lleva hasta el cielo, pero perdí la llave ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.